Hola a todos, espero que estén bien, mi nombre es Cristian y bienvenidos a Mega Tecnología. En este nuevo video estaremos analizando las características principales de un smartphone que es muy famoso alrededor del mundo, estamos hablando del nuevo Motorola Moto E, segunda generación, en su versión 4G. Espero que les guste este video, Mega Tecnología, empezamos. Y este smartphone es muy especial por una característica que lo distingue a muchos otros dispositivos. Este smartphone posee la versión de Android 5.0 Lollipop, pero ustedes me dirán, hay muchos teléfonos que hoy en día poseen la versión de Android Lollipop. Pero ¿qué pasa? Que este smartphone tiene la versión pura de este sistema operativo. Lo que hace Motorola es tomar el sistema operativo original tal cual lo presenta Google, le añader un par de cosas más, pero muy pequeñas. En sí se conservan las características originales de cómo sale de Google. Entonces esto hace que el dispositivo sea mucho más ágil y que con el tiempo no pierda velocidad. Porque a veces compramos un teléfono, pero con el tiempo notamos que va mermando su velocidad y que se pone lento. Con este Motorola Moto de segunda generación no tendremos ese problema, aparte que también tendremos actualizaciones seguras para futuras versiones. Este teléfono cuenta con una pantalla nítida Quad HD de 4,5 pulgadas, con un revestimiento o una protección Corning Gorilla Glass. Posee también en su interior un revestimiento que lo hace resistente a las salpicaduras de agua o también al polvo. Posee un potente procesador de 4 núcleos con una velocidad de 1.2 GHz, lo cual nos va a otorgar un rendimiento óptimo en todas las aplicaciones, juegos o demás cosas que queramos realizar con este dispositivo. El Moto de segunda generación posee una cámara de 5 megapíxeles con la cual podremos tomar fotos muy bonitas, pero también tenemos algo muy interesante y es que podemos grabar videos en HD con una resolución de 1280 x 720 a 30 fotogramas por segundo, lo cual nos va a brindar una grabación de video bastante decente y una cámara VGA en la parte delantera para que podamos disfrutar de selfies y también de videollamadas o cualquier otra aplicación que queramos utilizar que requiera una cámara delantera. Como ustedes pueden ver es un teléfono bastante agradable, es un teléfono en el cual vamos a poder nosotros disfrutar del contenido multimedia que queramos, ya sea ver videos en YouTube, ya sea Netflix, ya sea pues revisar su cuenta de Facebook, también recibir todos sus correos electrónicos, Whatsapp. Como es un teléfono que posee Android y sobre todo Android puro, vamos a tener todas las redes sociales en este smartphone y también vamos a tener muchas otras aplicaciones, juegos y muchas otras cosas en su tienda virtual que es el Play Store, en el cual podremos descargar un sinnúmero de utilidades para este smartphone. Es un teléfono que nos brinda una sensación de buena calidad, de buena construcción, la pantalla cuando se escribe, cuando se maneja se siente muy muy bien. Es un teléfono que nos asombra por su precio, por su marca, por la versión de Android, por su procesador, en fin, un teléfono bastante completo con el cual podremos nosotros desempeñar muchas labores sin necesidad de pagar un alto costo, lo cual lo hace, como les decía al principio del video, un teléfono muy famoso alrededor del mundo. Obviamente la mejor experiencia la tendrán ustedes cuando lo tengan en sus manos, pero por lo pronto lo que podemos hablar bien de este smartphone es por su velocidad, su fluidez. Si quieres un teléfono que no se trabe, un teléfono que perdure con las aplicaciones que tú tienes puestas, que perdure ágil durante bastante tiempo, ese teléfono es ideal para ti, ya que posee características que otros teléfonos, tal vez con el mismo precio o hasta con precios mayores, no lo van a tener. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que estamos haciendo estos videos simplemente con el deseo de orientarlos a ustedes para que hagan una compra inteligente, una compra que los deje a ustedes felices, satisfechos, que no sientan que han gastado de más en un producto que no cumple sus expectativas o que no sientan que han gastado de menos y que por ahorrarse un poco de dinero, tal vez dejaron de aprovechar oportunidades mejores. Recuerden que nos pueden contactar por WhatsApp, es una línea directa para todas las personas que están en Argentina. Momentáneamente estamos distribuyendo esos productos solamente en la República Argentina, productos como el Moto E y muchos otros productos tenemos en nuestra tienda virtual. Los invitamos a que la visiten www.mgtecnología.com.ar Pero también pueden seguirnos en Facebook y pueden ver las ofertas que constantemente estamos lanzando allí, ofertas muy especiales con todas las tarjetas y hasta en 18 pagos sin interés. Si estás viendo este video en nuestro canal de YouTube, puedes suscribirte para estar al tanto de todo lo que estaremos subiendo, ya que constantemente estaremos subiendo videos con todo lo nuevo y con todo lo interesante que llega a nuestra tienda. Puedes también dejarnos comentarios en la parte de abajo si te ha gustado, ¿Qué te parece que podemos mejorar? ¿Qué te gustaría que hablemos en este tipo de videos? Mi nombre es Cristian, esto es Mega Tecnología. ¡Hasta pronto!